Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 5 de Marzo y recordaremos a San Adrian Martirizado el 5 de Marzo del año 308 Durante las terribles persecuciones de comienzos del siglo IV Que fueron con las del año 64 después de Cristo Quizás las más incisivas Este mártir venerado en los primeros siglos en la iglesia de Asia Menor Conserva hoy en día su recuerdo No solo en las comunidades de rito latino Sino también en las de rito oriental Que el buen Dios siga enviando corazones justos y edificados en su gracia a este mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!